Señores, créanme, se los dice un escéptico, va a cambiar esto a tanta velocidad que el que no sabe hablar este idioma, en dos años va a estar en problemas, se va a afectar en resultados, tienen que ser sumamente cuidosos, pónganse a estudiar, tenemos que volver a estudiar, tienen que meterse al mundo del neuromarketing, porque el meterse al neuromarketing no solamente te va a ser más efectivo, sino te va a ser mucho más valioso para tus jefes y para los computadores de tu jefe que te van a jalar, es un gran negocio saber neuromarketing, la gente que sabe neuromarketing gana más, ahorita un ejecutivo se acercó conmigo a saludarme y se va a estudiar a Kellogg's, neuromarketing, lo primero que le digo es mucho gusto, lo segundo que le digo, cuando regreses te contrato, si tú me dices, oye, es que yo voy a estudiar marketing a Kellogg's, es que bueno, que te vaya bien, o es que yo voy a estar a psicología para mercadeo, chévere, felicidades, que te vaya bien, o es que voy a estudiar neuromarketing a Kellogg's, cuando regreses te contrato en la oficina de Perú, así de serio es este asunto, o se suban, se suben o se quedan, entonces pónganse bien, bien pilas, porque realmente van a darse cuenta como esto va a avanzar muy, muy, muy rápido, porque sabe que está pasando, que cada vez la tecnología, antes era muy difícil abrir empresas de neuromarketing, porque la tecnología era carísima, cada vez es más barata, entonces que ayude eso, a que más gente pueda abrir empresas de neuromarketing, y ustedes puedan tener acceso a estudios de neuromarketing, a menos cosas, antes hace neuromarketing por menos de 50 mil dólares no puede ni prender un aparato, en el libro de Martin Linson dice eso, se metieron tal cantidad de gente, se gastó 7 millones de dólares en meter gente a resonancia magnética, bueno si tú lo dices eso en el 2011, es un bruto, o sea no tienes que gastar 7 millones de dólares para hacer ese libro, porque la tecnología ha bajado impresionantemente y está girando a mucha velocidad, y como cada vez sabemos más y más resuelve la computadora y los softwares, entonces se pueden hacer más cosas, más barato, más rápido, ¿qué es neuromarketing? Neuromarketing es la ciencia que se ocupa, se ocupa de agarrar expertos neurocientíficos y neuropsicólogos, que son mis favoritos, no hay nadie aquí de neuropsicología, eso sí es interesante, porque mezcla perfectamente la neurología con la psicología, el neuromarketing es la ciencia que se encarga de meter a un doctor y un hombre de negocios, a una licuadora y hacer un compuesto, donde un doctor te explica que el cerebro tiene muchas partes, muchas, 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 obviamente es más allá de tres cerebros, hay mil, muchos cerebros, y esas zonas, todas esas zonas tienen una responsabilidad con las acciones que tiene el ser humano, entonces como cada vez está más minuciosamente mapeado el cerebro por todo lado, ya sabemos nosotros que si tú pones tal estímulo, estímulo X en frente de tal personaje y se prende aquí, aquí y aquí, eso tiene un significado, que el uso no gusta, que retiene o no retiene, que genera ansiedad o no genera ansiedad, entonces cada vez esos patrones y esas fórmulas se están dando más velocidad, entonces cuando se completen las bases de datos, que no creo que las vayas a completar hasta los más rápidos, yo creo que van a tardar 5 o 8 años para completar las bases de datos, que van a ser muy serios, muy serias las bases de datos, que van a decirnos cosas que hoy no nos dice el neuromarketing, por ejemplo, la empresa neuromarketing que te dice, yo te hago un estudio de neuromarketing para decirte cuál es el sabor más rico, yo les recomiendo que tengan mucha reserva, mucha reserva, hay un par de empresas allá afuera que dicen que hacen eso, pero la verdad es que no hay pruebas científicas reales, serias, que realmente alguien pueda hacerlo bien, hay muchas cosas que todavía no podemos hacer, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer y que son sumamente efectivas, entonces el neuromarketing dice eso, mezclar las teorías científicas de las neurociencias, con el mundo del mercadeo. Hablemos un poquito de ética, porque ese es un tema fuerte y cuando uno habla de neuromarketing, más vale lavarse las manos, porque nos están tratando de pegar el estigma que todos los que nos dedicamos a neuromarketing son unos degenerados, y eso es algo tremendamente ignorante, nos pegan a todos, me han pegado a mí, le pegan a la competencia, le pegan a todos, esos tipos malditos desgraciados, nos van a conectar el cerebro, nos van a manipular y todo eso, señores, eso es ignorancia, porque si ese periodista en vez de andar perdiendo el tiempo en escribir esos artículos nocivos, se da el tiempo de decir, oye Jürgen me invitas a tu oficina, a tu laboratorio para ver cómo le hacen, cómo funciona tu desarrollo, no fuera capaz de escribir ese artículo, pero son unos irresponsables y empiezan a decir eso y no es cierto, y adelante les voy a explicar por qué, señores, en el mundo del neuromarketing es como si tú tuvieras una fábrica de ametrallos, no de ametrallos, de rifles o de cuchillos, ok, entonces yo tengo una fábrica de cuchillos o de rifles, tú puedes, yo te vendo un rifle, yo lo tengo, yo lo fabrico, yo tengo un rifle, yo te vendo el rifle, tú me dices que quieres el rifle para cazar un venado para darle comer a tu familia, perfecto, yo te creo, luego usas el rifle para matar a tu esposa, es mi culpa, no, o sea, nosotros te vendemos el rifle, pero ya en lo que lo uses tú, la ética tiene que ir por el lado del cliente, no por nuestro lado, si, entonces realmente es una herramienta poderosa, y sin embargo, como sabemos que hay mucha gente que quiere comprar el rifle para hacer daño a otra persona, entonces vamos a tomar precauciones, entonces las precauciones que estamos tomando, por lo menos nuestro grupo, es esto, es por ejemplo, me pasa mucho, oye, podemos conectar unos niños a los cascos de neuromarketing, si, miren, hay gente que lo hace, pero esos son doblemente terribles, porque para empezar, el cerebro de un niño es totalmente inmaduro, está conformado de tal forma, no está terminado, no concluyó su proceso de maduración, que los aparatos normalmente están calibrados para cerebros adultos, si, y no para niños, entonces las lecturas con niños no funcionan, si, entonces además de que hay gente que hace eso, señores, por eso es tan difícil investigar a niños, porque todo es diferente en el mundo de los niños, si, por ejemplo, los niños son menos córtex, son más límbicos, si, y se van haciendo córtex en el tiempo, el cerebro madura hasta los 18 años, entonces después de 18 años, dale, podemos hablar del tema, entonces nosotros en lo particular no hacemos estudios para niños, cuando quieran estudiar niños, podemos estudiarlo con antropologías, si, con otro tipo de cosas, con teorías neurológicas, pero no con aparatos, si, no trabajamos para productos de alta nocividad, por ejemplo, cigarros, es bien curioso, cada vez que me bajo de un escenario se acerca la persona a los cigarros, oye, que yo soy de este y el otro, podemos hacer un estudio, no trabajamos para el mundo de los cigarros, no trabajamos para nada que le haga daño profundo y sea altamente nocivo para una sociedad, el neuromarking no es para eso, tenemos tanto trabajo que la verdad que no nos hace falta, y preferimos brincar eso, con esto nos pegan durísimo, ese es un instrumento tecnológico para persuadir a los humanos, maldición, señores eso es mentira, no existe una empresa de neuromarketing, una empresa de neuromarketing que te pueda hacer cambiar tu forma de ver las cosas, no cambia, lo que hace el neuromarketing porque funciona, porque si cree que podemos entender que persuade a la persona, pero no es algo diferente a lo que está dentro de tu mente, lo que hace el aparato es sacarte lo que hay dentro de tu mente, pues si persuade y les voy a explicar porque, y eso es que dicen hoy la típica, no dicen, no, no con ese tipo ten cuidado porque esos tipos son terribles, esos tipos te persuaden, y es como si fuera negativo, señores aquí en este salón y se los puedo demostrar totalmente, todos ustedes persuaden, todos, pero ni siquiera lo saben, señores los animales persuaden, o sea la comunicación es persuasión, si no persuades no comunicas, no estimulas, no seduces y ya, entonces aquí hay un publicista que dice yo no persuado, pues entonces que haces, o sea no es que yo se mercadolo, pero no, yo no persuado, yo no hago eso, eso es antiético, pues entonces debe ser muy mal mercadólogo, o sea nuestro negocio es persuadir, pero donde está realmente la confusión, es que la persuasión es mala, o sea hay dos tipos de persuasión, miren, por ejemplo, el pavo real, quiere persuadir a su pareja, ¿qué hace? abre el plumaje, porque sabe que el cerebro, o sabe de forma consciente o inconsciente, seguramente inconsciente, sabe que en el momento que abre las plumas, genera atracción, ¿es malo persuadir? no, pues no es malo, entonces lo que pasa, ¿sí? lo que pasa, es que, es como una ignorancia que tenemos adentro de nosotros, ¿no? ¿sí? se cree que persuadir es que a ti te gusta, digamos, el rojo, ¿ok? a ti te gusta el rojo, yo veo en los suces que te gusta el rojo, te gusta el rojo y te gusta el rojo, pero yo soy azul, entonces yo estoy frito, porque si a ella le gusta el rojo, ¿sí? nunca va a comprarme a mí azul, entonces lo que yo hago, ¿sí? es que hago cosas raras, y con todos los aparatos, y con toda esta información, y todo, y te lavo el coco, y hago que te guste el azul, señores, ¿saben qué? eso también es persuasión, pero eso es muy estúpido hacerlo, eso es carísimo, carísimo, o sea, yo no creo que haya en todo Perú una empresa que tenga presupuesto, para lavar el coco a la señora, es una estupidez, ¿cuál es el negocio de nosotros? el saber, con tecnología de neuromarketing, y con otras tecnologías, el saber, ¿sí? ¿qué color le gusta? porque ella, ella cree saberlo, pues no lo sabe, entonces le gusta el rojo, y de repente, yo sé dónde vive ella, y cuando ella está caminando, llegando a su casa, nomás le pongo el rojo, y la persuado, ¿por qué hago? la persuado con el color que le gusta, ella no la estoy cambiando, su forma de pensar, ¿sí? y casualmente, mi producto tiene ese color rojo, ella se fija en ese color, porque está siendo persuadida, y se conecta emocionalmente, eso sí, entonces, quítense todos esos tabús, de que la persuasión es mala, porque lo otro, de hacer que la gente cambie, su forma de pensar y todo, yo no lo hago, yo no lo hago, y el que lo hace, está perdiendo el tiempo, porque eso sí es costoso, y desgastante, el neuromarketing, es una herramienta para hacerte cambiar, la forma de pensar, no, o sea, el neuromarketing no puede hacer eso, y conozco a las empresas líderes, en el mundo, que estamos haciendo esto, y ninguna lo hace, lo que te dicen las empresas líderes, de neuromarketing en el mundo, ¿sí? es que hace feliz al cerebro, ¿sí? pero esa información, de que hace feliz al cerebro, ¿sí? simplemente la regresamos, o sea, no nos hacemos pensar, que otra cosa es felicidad, ¿sí? entonces hay mucha malinterpretación, de lo que ha sido el neuromarketing, en los últimos años, ¿no? entonces, realmente no es una herramienta, para darle el coco a la gente, ni nada, yo no sé si en el futuro, habrá alguien que haga eso, pero, y de repente la tecnología, esa va a poder lograr eso, pero yo creo que estamos a muchos años, de eso todavía, ¿el código cultural, modifica, el neuroresultado? ¿sí? es una pregunta muy típica, que me hacen a mí, ¿no? oye, perfecto, Juren, pues tú has hecho muchos estudios, de neuromarketing, en varios países, pero no los has hecho en Perú, ¿me va a servir esa información, neurológica, o esa información de neuromarketing, en el Perú? les voy a responder, lo siguiente, sí, ¿ok? el código cultural, sí cambia la respuesta neurológica, porque la respuesta neurológica, es una conclusión, ¿sí? de todo lo que has vivido, toda la vida, entonces, hay muchos influenciadores, que sí pueden cambiar, tu punto de vista, entonces, sí lo cambia, entonces, sin embargo, hay información, que es tan biológica, que si se repite, en 10 países, en los 10 países, si sale positivo, entonces, yo les puedo decir, ¿saben qué? estas cosas, y las que yo traigo conmigo, ahorita, las que les voy a presentar, que son los 10 mejores neuro insights, les puedo garantizar, que independientemente, que los peruanos, sean totalmente diferentes, esos 10, esos 10 que les voy a entregar, eso sí, trascienden la cultura, pero sí puede cambiar, por la cultura, la memoria, y las acciones, pasamos rápido, de forma práctica, somos un sistema, impresionante, de memorias, todo está, basado, en nuestras memorias, ¿saben para lo que yo, para lo único que yo, realmente me considero bueno, para lo único que me considero bueno, es, todo lo que a mí me han enseñado, por años, por horas, yo me acuerdo, cuando yo le preguntaba, a mis psicólogos, les preguntaba, oye, a ver, explícame, ¿cómo funciona eso, las improntas? Uy, yo me acuerdo, una profesora, que estaba ahí sentada, ahí una académica, uy, empezó a explicarme esto, llevaba dos horas, y yo decía, ¿sabes qué? Ya no me cuentes más, me duele la cabeza, y después le preguntaba a otra, y lo mismo, y no llegaba a nada, lo que yo aprendí, con todos los académicos, es a sintetizarlo, explicar un concepto, tan profundo, como lo que es el cerebro, o la impronta, a explicárselos, en dos minutos, y no necesitan saber mucho más, en dos minutos, entonces, yo me considero que para lo único que soy bueno, es para llevar un concepto desarrolladísimo, que te lo puedo explicar en 10 horas, un académico, te lo puedo explicar en dos minutos, ¿ok? y en dos minutos les voy a explicar, cómo funciona el cerebro, y cómo esa información les puede servir, para entender cómo usar, el conocimiento neurológico, para el mundo del mercadeo, imagínense que hay muchas zonas, y las zonas son expertas, en diferentes cuestiones, tienen diferentes responsabilidades, las diferentes zonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se los llevo el ejemplo, por ejemplo, a cómo nos enamoramos, ¿no? ¿Sí? que da risa, ¿no? Pues el amor es un acto netamente, ¿sí? Es químico, una cuestión totalmente química, por eso tú te puedes enamorar, tú te puedes enamorar en 7 minutos, y te puedes desenamorar, de repente, en dos meses, un mes, de estar enamorado al 100%, ¿cómo nos enamoramos? ¿y saben que cuando uno estudia eso, el neuromarquismo, y desarrolla esas metodologías, y ese conocimiento, no están las respuestas en el mercadeo, ¿sí? ¿se creen que nos preguntamos, a ver, pero cómo se enamora la gente, una marca, eso es totalmente secundario, es, ¿qué más importante que entender, la sublimación, o la conexión, entre un ser humano, y otro ser humano, y cómo se conectan, ¿por qué se conectan? ¿por qué te enamoras? ¿por qué no te enamoras? ¿por qué cuántas veces te presentan, un chico guapo, ¿sí? con muy buenos valores, que te trata como una princesa, ¿sí? y con dinero, y no te gusta, ¿no? y dices, es que no hay química, no, no con eso, no hay química, pues química, pues eso es lo que no hay, química, porque el cerebro no está lanzando, la cantidad de suficientes químicos, al cuerpo, para que tu corazón empiece a palpitar, cuando lo veas, ¿cuántas veces te presentan, al gordo, pobre, ¿sí? sin valores, grosero, te metió cuernos, y no lo puedes dejar, porque él tiene algo, que hace que tu cerebro, suelte químicos, y haga que tu corazón, cuando lo vea, palpitis, maldito gordo, ¿por qué no lo puedo dejar? ¡Gracias!